Acaba de comenzar el programa que solo te da Buenas Noticias Panamá. Te enterarás de lo último en salud, ciencia y tecnología con el Dr. Noriel Salerno. Conocerás los mejores destinos para visitar y lo último en gastronomía con Luna Soriano. Aprenderás cómo se fabrican productos 100% panameños. Te presentaremos el proyecto inmobiliario de la semana. En el programa de hoy le llevaremos la segunda parte de la entrevista realizada al Dr. Roberto Pifanio, quien explicará todas las alternativas de tratamiento que ofrece la clínica Ibi Panamá. También le presentaremos la segunda parte del recorrido con Luna Soriano a bordo del Pacific Queen. Escucharemos más historias del canal y terminarán la travesía en la isla flamenco. Acompañarán a Luna Soriano a sentir la magia que envuelve el Hotel Míkonos de Santiago y conocerán todo lo que nos brinda este hermoso lugar. Conocerán el Parque Eólico de Panamá, el más grande de Centroamérica y el Caribe. Buenas noticias Panamá. Nos encontramos en la provincia de Cocle, corregimiento de El Coco, en un lugar llamado Los Llanos, donde cientos de imponentes torres con aspas se divisan desde la carretera interamericana. Estas estructuras son parte del primer parque eólico de Panamá y el más grande en Centroamérica. Primero que nada veamos, ¿qué es la energía eólica? La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, la energía cinética generada por el efecto de las corrientes del aire y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas. El término eólico viene del latín aeolicus, perteneciente o relativo a eolo, dios de los vientos en la mitología griega. Nos encontramos hoy en día con el ingeniero Manuel Bolívar de Ingeconcer. Él nos viene a hablar un poquito más sobre el parque eólico. Ingeniero, ¿nos podría decir cuántas torres hay ahora mismo y cuántas se esperan a futuro? Ahora mismo hay 108 torres y se espera una nueva fase de 27 más aproximadamente. ¿Cuál sería la participación de Ingeconcer en este proyecto? La participación del grupo Ingeconcer comienza desde el diseño, desarrollo a la ejecución de todo lo que es obra civil. El proceso comienza desde la realización de una base de hormigón armado de aproximadamente 22 metros de diámetro, la cual soporta el mástil, que a la vez se va montando en piezas, y la última pieza, las aspas del molino. ¿Y sus dimensiones? Las dimensiones son el mástil cuando está montado entero tiene 90 metros y la aspas 50 metros, lo que tiene una altura de 140 metros. Ingeniero, ¿nos podría decir un poquito sobre los beneficios del parque eólico? Los beneficios del parque eólico son innumerables. Desde que se comienza la construcción, la cantidad de puestos de trabajo que se crean, la agricultura, la ganadería, son afectadas a prácticamente nada, se puede convivir con ellas, el impacto medioambiental es mínimo y básicamente que la energía que se produce aquí es el 7% del total que se consume en el país, en Panamá. Hoy pudimos aprender la importancia de la energía eólica, cómo funciona y lo favorable que es para el planeta Tierra. También conocimos los planes a futuro del grupo Ingeconcer en este proyecto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Desde este, tu programa que solo te da buenas noticias, Panamá. ¡Gracias! 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 Hola, estamos en el Hotel Míkonos en Santiago, provincia de Veraguas. Un nuevo concepto en hoteles en el área de provincias centrales. En este lugar, encontramos la mejor cocina internacional. Magníficas áreas para eventos corporativos, hermosas piscinas y un espacio en lo último, en tratamientos de belleza y relajación. El Hotel Míkonos de Santiago. ¿Ven? ¡Vamos a conocerlo! Uno de los lugares favoritos de los huéspedes del Hotel Míkonos es el bar de la piscina. Hay un experto en cocteles y todo tipo de bebidas y en este ambiente increíble podemos disfrutar de las especialidades del chef. Míkonos es una pequeña isla griega localizada en aguas del mar Egeo, famosa por ser uno de los destinos más paradisiacos y maravillosos del mundo. Por eso el nombre, Hotel Míkonos. En el Hotel Míkonos tenemos nuestro spa donde hay variedad de tratamientos. Lo que más nos piden es la limpieza facial profunda que consiste en una renovación celular de la piel. Otro de nuestros tratamientos es el masaje relajante que nos sirve como terapéutico y también para el estrés. Otro de los tratamientos que nos solicitan mucho es la exfoliación deliciosa que nos da una tersura en la piel y nos la deja muy suave. Además tenemos las piedras calientes que también se llaman pindas en donde trabajamos la relajación y la tersura de la piel. Además tenemos un tratamiento de temporada que es especial porque se utilizan frutas de la época. Bueno, lastimosamente es momento de retirarnos del Hotel Míkonos. Espero que la hayan pasado excelente, tanto como yo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!